El 29 de octubre de 1944, nació Danny Lane, guitarrista líder de The Moody Blues y cofundador de Wings, junto con Paul McCartney. El 29 de octubre de 1946, nació Peter Green, miembro fundador de Fleetwood Mac en el Reino Unido. El 29 de octubre de 1949, nació James Williamson, guitarrista de The Studs entre 1971 y 1974. El 29 de octubre de 1955, nació Kevin Dubrow, cantante de Quiet Riot en Estados Unidos. El 29 de octubre de 1965, la banda The Who publicó el single My Generation en el Reino Unido. El 29 de octubre de 1971, falleció Dawn Allman, legendario guitarrista de The Allman Brothers y Dead Egg and the Dominos, tras un accidente de motocicleta. El 29 de octubre de 2002, la banda Lacuna Coil publicó el álbum Comolis. Sigue nuestra sección de Efemérides, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Recuerda que esto es Música para la Historia.